Y pese a que este martes inició de manera oficial la campaña electoral, los partidos mayoritarios aún no definen qué es lo que va a ocurrir en La Vega, una de las provincias, por cierto, con mayor cantidad de votantes. Elena Rosario con nosotros ya nos amplía. Amiga, buenas noches. Bienvenida, como siempre, a Enfoque Fin. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Y justamente habiéndose iniciado, como indicas, en la campaña electoral en La Vega, una ciudad tan importante de la zona norte, todavía se mantiene un poco incierto el panorama de quién será el candidato a la alcaldía por los principales partidos políticos o por alguno de los principales partidos políticos. Mientras en el caso de Fausto Ruiz dice que será inminentemente el candidato por el PRD, en el PLD todavía hay impugnaciones que no delimitan de manera formal esta candidatura. Nuestro compañero José Adriano Rodríguez trabajó el tema y nos cuenta más. A pesar de que no está definida la candidatura a la alcaldía de La Vega, Alexis Pérez, actual alcalde de esa demarcación, expresó que él será el candidato, ya que ganó las primarias y no hay forma de contrarrestar esos resultados. Es difícil que no sea reconocido como ganador porque la sumatoria de todas las actas así lo establece. Nosotros ganamos ese proceso, el comité político lo sabe, que es el que tiene ahora mismo en sus manos el conocimiento del tema. Alexis Pérez manifestó que trabaja en la unificación del PLD en La Vega para que ese partido continúe por el sendero del triunfo. Asimismo, desmintió que el PLD llevaría al exalcalde Fausto Ruiz como candidato de esa organización política, a pesar de que hay una alianza en esa demarcación. Es que no, ya a los tiempos modernos tienen leyes, entonces, y tienen, en verdad, estamento de Estado sobre el cual le impide que eso pueda ejecutarse a cualquier partido. Sin embargo, Fausto Ruiz dice que será el candidato alcalde por el PLD en La Vega, a pesar de la alianza. Nosotros, con una alianza, garantizamos un triunfo con toda la holgura del mundo. Entonces, el partido de gobierno y el presidente Andrés Medina, como es natural, lo que quieren es retener el poder. El equipo de NCDN trató de hacer contacto con Bolívar Marte, aspirante a la candidatura a la alcaldía de La Vega por el Partido de la Liberación Dominicana, pero éste se encontraba fuera de la ciudad. Será este lunes cuando la dirección del PLD dé a conocer quién será el candidato a la alcaldía de esta demarcación. Desde La Vega, José Adriano Rodríguez, NCDN. Bueno, en otra información ya fueron identificados tres de las cuatro personas que fallecieran calcinadas durante un accidente de tránsito ocurrido en la entrada de esta ciudad de Santiago. Jan Kerlis Brito Paulino, de 27 años, Darwin José Rodríguez Fernández, de 23, y Beverly Lora, la antigua, de 24, son oriundos de San Francisco de Macorís. Según los familiares de Brito Paulino, éste llegó al país desde Estados Unidos el pasado domingo, y ellos explican que desconocen la identidad de la otra mujer que viajaba en el vehículo y que falleció calcinada en el accidente. Ellos venían de San Francisco. ¿Has dicho que llegaron ayer de San Francisco? Sí, de Nueva York, pero discúlpenme que no tengo fuerza para darle datos. ¿De qué edad tenés? Jan Kerlis, sí, tenía como 25 años de edad. Nosotros no lo conozco, a él sí. Él es mi sobrino. ¿De qué lugar de San Francisco? De Barrio San Vicente. Impactó con el muro de entrada del elevado a Santiago, en dirección a la vega a Santiago, y salió volando por los aires, así como decimos, en el barrio, donde inmediatamente, de acuerdo a un testigo presencial, se incendió, y cayendo al pavimento, muriendo sus ocupantes. Según indicaron, Jan Kerlis salió desde San Francisco de Macorís hacia la ciudad de Santiago, hacia un centro de diversión, y rentó esta jipeta en el momento en que llegó por el aeropuerto internacional del Cibao. Todavía se está a la espera de la identificación de la cuarta integrante de este grupo que transitaba en esta jipeta, que lamentablemente se produjo esta tragedia en donde murieron los cuatro. Finalmente, un hombre mató a su mujer y luego se quitó la vida. Esto en un hecho lamentable ocurrido en la calle José Rodríguez en Moca. Esta mujer que fue ultimada fue identificada como Ginia Blanco, de 25 años, mientras que el matador y suicida es Delvis Sánchez, de 39. Se pudo haber evitado que su señora se casó, porque yo como padrino de ella, de la ucisa, y ese muchacho era como mi hijo, que me decía papá a mí también. Fui a hablar con mi comadre y le dije a la comadre lo que estaba pasando, y a ella la llamé en muchas oportunidades y nunca me hizo caso. Su mamá, que está un poco preocupada, yo y David, y tocamos la puerta y no nos abren. Y yo le dije a ella, rompo la puerta y me dijo, no rompe, yo busqué una cizalla, rompí el candado y cuando entré lo vi a los dos muertos ahí. Según versiones, la pareja llevaba varios meses separada y los testigos dicen que el hecho ocurrió luego de una acalorada discusión. Con esta información, nosotros retornamos con ustedes en la noche de hoy a los estudios en Santo Domingo. Feliz resto de la noche. Muchísimas gracias, Liliana. Feliz noche también para ti, para todo el equipo de Santiago.